¡Siempre! 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 ¡No me hable! ¡No me digas nada! ¡Siempre! Si tú no me pegas, yo te lo pego. ¡Aquí se baila! 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 Bueno Corillo, lo próximo que van a ver a continuación es un video de un concierto que yo hice en Club Hush donde compartí la tarima con Sir Speedy y teníamos un par de babies por ahí que se tuvieron a la tarima ¡Ah! ¡Bum! A perrear, tú sabes. Y el fenomenal improvisando como siempre, la monté tranquilo, tú sabes. ¡Bum! Vamos por ahí, vamos por ahí. Ahí va el videoclip. ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! Ya vos papi, me tiraste en medio. Pero necesito un caquita, vos. Tres o cuatro, ¿qué te queda yo? No se jodan! ¡No se jodan, ya! ¡Esto es lo tuyo papi! ¡Ve a tu lado! Tres los parles de la tita, pues son los más atreídas. ¡Pum! ¡Ve a acá! ¡Súbelo, suba! ¡No me digas que no, verá! O te suba, o te sube, o te subo. ¡Aquí se bien! ¡Ve a la parábana! ¡Ve pa acá! ¡Ve pa acá! La calidosa, la colmarosa. ¡Súbete! ¡Bendido! ¡Un aplauso en el mahond sucking! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Viene razas hacia alas en el sexo, ya quieres placer, te di placer y más de mí. Suáltate, guía, vení, y yo sé que una lisa, no tienes amor, tienes pasión y sexo todos los días. Viene un balde a mi cama y hacerte mirar, no tienes amor, tienes pasión y sexo. ¡Vive! Viene un balde a mi cama y hacerte mirar, no tienes amor, no tienes amor. No tienes que bailar, ¡Viva! ¡Viva el mundo! ¡Ese es coche! ¡Salo! ¡Manduja! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva el mundo! ¡Salo! ¡Viva el mundo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú me entiendes, papi? Sí Aquí habíamos muchos latinos en la noche de hoy Tadino de la casa ¿Ya lo sabes? El tipo se arranqueó, dale dale suerte El ladrón se arranqueó El de la cabeza se arranqueó ya, cabrón El hombre está en la sexta posse y a Guayama Se ha visto también a la gente de Carolina, la gente de Valladol ¿Qué sucede tú? ¿Qué sucede tú? A la gente de todos los caceríos de la isla del encanto, Puerto Rico That's right ¡Guau! Oye, Spirit El hombre tiene como tres camisas Pero eso nos impide De acelerar Claro que sí Físmásela, ¿tú me entiendes? El hombre pues Tres camisas El hombre es un villaco El hombre le gusta chichar Súbelo para acá con par de gana Juan Miguel Si el hombre se sube con par de gana, lo subimos, claro que sí ¿Tú me entiendes, papi? ¿Tú entiendes el hombre? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Juan Miguel Aquello, sube para acá Súbale, mura, mura, mura Mura, 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 mura Un beso de boca a boca, del chile de aroma Y la roquillo, un don que te va a estar en boca Y esta noche quiero darte, y esta noche mi seguro a soltarte Hacéte en la mala, y en papas de mi sudor, mujer Y esta noche mi seguro a soltarte, y esta noche mi seguro a soltarte Hacéte en la mala, y en papas de mi sudor, mujer Y en papas de mi sudor, mujer Y en papas de mi sudor, mujer Sin ti me ayudo en tu cuello, si te guardan los dedos Porque quieres ser y son, ser y son, pero yo No quiero hablar de corazones, ni de mal, de amor Es esta noche lo que quiero